Música 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 Oh, ahí está... Tiene que estar una mamita, ve ahí Y ahí, ahí Música 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 ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Quítale esto! Yo lo que no me explico es ojo no le digo con cumbia Es como un chingaje que ahí es El Espíritu Santo ¡Ahhh! ¡No, mamá! 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 ¿Qué piensas de la cocina de mi madre? ¿No es bien? ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá!